Estamos en Comunicación Telefónica con Sebastián, él es dueño de Juegos Mentales, son salas de escape, donde el objetivo justamente es lograr la libertad. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saluda. ¿Qué tal Sebastián? ¿Qué tal Lucía, Federico? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias por atendernos. Ah, por favor. Contanos un poco cómo es la dinámica de Juegos Mentales. Uno va a una de sus sucursales, que hay seis en Argentina y una en Uruguay, ¿y qué es lo que puede elegir? Correcto, nosotros somos especialistas en experiencias, en este caso experiencias como el Tala de Escape, y somos una de las mejores franquicias que hay en Argentina, Juegos Mentales. Nosotros tenemos seis sucursales, como bien dijiste, las nombro Palermo, Ramón Mejía, Vicente López, Loma de Zamora, Canin, y la sucursal de Canitas, también acá en Capital Federal, y nosotros básicamente lo que hacemos es una experiencia, que así, como vos, si tienen ustedes, obviamente más que invitados a nuestras salas, son encerrados, y por medio de pistas y acertijos tienen que lograr escaparse de las distintas aventuras que tenemos. Cada sala representa una aventura, son todas diferentes, o sea que pueden recorrerlas todas, no se repiten ni por sucursales ni por zona. Entonces te vas a encontrar con distintas aventuras, que podés ser un investigador investigando un homicidio, robando un banco, podés ser un investigador que viaja al antiguo Templo de los Mayas, las aventuras son infinitas. Ajá. Bien. Y vos en esa aventura, digamos, el objetivo es escapar a partir de estas pistas, pero es... Correcto. Estuve chusmeando y hay algunos escenarios que me dan como un poco de terror. Y bueno, hay oscuridad, tiene que haber un poco de oscuridad, tiene que haber algunas cosas. Esto forma parte, digamos, también de la dinámica. Claro, obviamente, la idea, básicamente, de lo que nosotros queremos ofrecerle a nuestro público es transportarse a otra realidad, transportarse a otro mundo, y eso se logra desde la ambientación de las salas, obviamente, votamos que sean lo más inmersivas posibles en la historia, y con algunos efectos, obviamente, ausencia de luz, o mucha luz, depende de lo que estemos tratando de implementarnos, ¿no? Efectos visuales, sonidos, de música, olores, todo ese tipo de cosas que hacen que la experiencia uno se sienta, porque la realidad es que cuando uno quiere ir a jugar a uno de estos lugares, más que nada es sentirse en un lugar donde técnicamente no puede estar, en una cabina de avión. Yo no puedo jugar en una cabina real con un avión. La realidad es hacer que sea la experiencia lo más inmersiva posible, y encima, bueno, se te plantea una problemática con la que te acaba de escaparse de un avión, por ejemplo, a una de nuestras salas, en vuelo. A ver, te pregunto, Sebastián, digo, ¿no? A ver si... A mí me dicen que hago preguntas raras, y te voy a hacer una pregunta rara. No, nadie te dice. Te hago, digo, esto es en grupo, ¿verdad? Es en grupo que se va. Esto sí, venís en tu grupo, es un grupo privado, que se va cerrado, digamos, vos armás tu grupo, y se juega por hora, ¿sí? Las salas tienen distintas habitaciones, y una cantidad X, que obviamente fue una cuestión del misterio, no se comenta, y vos vas pasando a través de las habitaciones, resolviendo distintos enigmas que tienen que ver con la historia. Esto es interesante, porque no es enigma random, no sé, como los que vamos a poner en medio resuelvo. Tienen enigmas que uno tiene que estar actuando, metido en la historia que eligió jugar, ¿sí? Como decías, el terror, tenemos varias salas de ese tipo, son las que más se buscan, ¿sí? No sé, por ejemplo, el material... Claro, a eso iba, ahí voy, ahí iba, iba ahí, mira. Digo, el terror, o también la idea de la oscuridad, digamos, ¿no? Digo, ahora, la gente que va ahí, en el grupo hay de todo. Hay gente que tiene más temor, menos temor, hay uno que encara quiere resolver todas las pistas, otro que dice, por favor, resolvé esto, resolvé esto, salgamos de acá. Claro, claro. Y digo, a ver, ¿cómo... En realidad, lo más lindo de esto es justo... Claro, justamente eso que estás mencionando vos, ¿no? Porque nosotros hacemos mucho hincapié que esto es una familia, una salida, perdón, para salidas. Para familias, porque vienen el padre, la madre, tío, primo, con los hijos, y participan de un encuentro en el cual está sumado la experiencia de... Son iguales dentro de la sala, o sea, juegan todos a la misma altura, porque uno aporta, el otro escucha, el otro acomoda, hago esto, aporto a la experiencia. Sí. Eso es importantísimo. Una de las claves más importantes que tiene Juegos Mentales es la consigna de dejar el celular fuera. Es una hora en la que se juega sin celular, que se juega en equipo, ¿sí? Así como, tío, las familias, que es uno de nuestros públicos más grandes que tenemos, también la otra contrapartida son los grupos de amigos, amigos que se juntan a vivir una experiencia para divertirse, salir de la realidad, para pasarla bien. Porque el objetivo de esto es entretenimiento. Es un tipo de entretenimiento que es para pasarla bien, obviamente. Sebastián, ¿hay dificultades en las salas? Digo, ¿hay algunos que son más difíciles que otros? Sí, nosotros pensamos en todos nuestros públicos, el público que recién empiezan a vivir la experiencia de salas de escape, y públicos que tienen un poquito, no de arena vina, sino más de dificultad para un desafío más grande, ¿no? La sucursal tiene un abanico de dificultades de las más sencillas, que son entre nivel 7, 8, hasta las más complicadas, 9 y 10, que obviamente es bastante subjetivo, pero bueno, se juega un poquito con este tema de ranking de dificultad, para que la gente vaya buscando y vaya conociendo, y vaya superándose, ¿no? No es una sola dificultad 7 y una sola 9. Tal cual. Y escúchame, ¿hay casos no resueltos, de grupos que no resolvieron algún caso? Sí, tenemos. Más que nada la gente que recién empieza, que siempre decimos que no se desmotiven, porque la idea es pasarla bien, y seguramente la próxima sola que hagan van a poder salir. Técnicamente, obviamente, no sucede nada, en especial con esos grupos, termina la hora. Si es posible, se los deja continuar. Si es posible, digo, por una cuestión de grillo horaria, ¿no? Claro, de reserva posterior. Exactamente, pero generalmente se deja que se juegue un poquito más, si se puede, y que logren escapar. También está la posibilidad de dentro de la sala, parte del juego, es el pedido de ayuda, el pedido de pistas. Hay una persona de juegos mentales que hace el recorrido del juego, que hace desde afuera, ¿no?, a través de nuestro sistema de cámaras, y hace el seguimiento del juego. Ese grupo que necesita una ayuda, que está trabado, que no sabe cómo seguir, nos llama por nuestros handys, y le damos lo que sería una pista. Y así nos ayudamos a avanzar en el juego. Está bien. Insisto con esto, que la idea es siempre pasarla bien. Más vale, más vale, más vale. ¿Hay un límite de pistas para pedir? Mirá, nosotros establecemos un límite de pistas, que es una cada diez minutos, son estas reglas. Pero para poner un número. Sí, obvio. Si la gente pide un montón de pistas, va en cómo cada equipo quiera vivirlo su propio juego, exactamente. Claro. Che, Sebastián, y me da mucha curiosidad cómo se piensa cada una de las salas o cada uno de los juegos. Digo, ¿vos participás en eso? ¿Cómo es el proceso creativo de, no sé, tenés desde la tumba del faraón, el hospital de muñecas? Digo, hay un montón como el psiquiatra. ¿Cómo lo van pensando? Sí, actualmente yo soy uno de los creadores de lo que son las experiencias, tanto de la cura de escape como de las salas móviles que ofrece juegos mentales, como de distintos juegos para, por ejemplo, los eventos corporativos, cumpleaños, y todo ese tipo de cosas, que algunos eventos podemos realizarlo fuera de lo que son nuestras subversales. Lo que nosotros hacemos, el proceso creativo, es básicamente buscar una idea, buscar un título, buscar un guión, que puede estar inspirado en algún libro, alguna película, en algo que se ha sucedido, que tenga generalmente trascendencia cultural o trascendencia pública, y en base a eso se elaboró lo que sería un guión. Es un caso bastante parecido a lo que sería ser una película. Se elaboró un guión, en mi caso particular, voy de lo general a lo particular, hasta llegar al punto de pensar de cómo se van a resolver esos artículos. y después cómo queremos que esa sala tenga la estética que tiene que tener. O sea, ahí buscamos referentes, buscamos imágenes, mucho diseño de 3D, mucho render, para que realmente se aproveche mucho mejor el espacio, buscan efectos. Y después tenemos un amplio equipo, tanto un equipo que es nuestro equipo de escenógrafos, que se dedican obviamente a materializar todo lo que uno tiene en la cabeza y todo lo que fue trabajando, y nuestro equipo de electrónica. Nuestras salas son salas que tienen alto nivel de electrónica, con lo cual hacen que sea una sala que tenga una jugabilidad mucho más pro, digamos, con cuestiones que no tienen que ver con resolución de candados, con encuentro de llaves, apartura de puertas, sino más bien con cuestiones con electroimanes, con cuestiones con sensores, de movimientos, sensores de presencia, y eso lo recibe en nuestro equipo técnico. Y nuestras salas están programadas. Entonces, por ejemplo, hace que la jugabilidad sea, y la experiencia, mucho más pro, ¿no? Se busca eso. Justamente hace poco abrimos una sala, la última, se llama el Sotano de Lécter, está en la subversal de Canin, tiene un alto grado de electrónica, justamente para que la empresa sea muchísimo más inmersiva, y es el punto fuerte de la sala. Pero eso lo resolvemos con los equipos ya. Bien. Y no vos ahí, sí, en la, digo, también habría la tentación, ustedes, digo, hay un buen negocio ahí, pensalo, digo, de ver a la gente que está adentro. No, somos muy celosos, sí, siempre desde el día cero. yo me muero por ver los que van. Bueno, eso desde el día cero, que se nos pide, la realidad es que somos muy celosos con el tema de la sorpresa. Si bien últimamente estamos un poco más abiertos a la gente que quiere ver, quiere saber qué es lo que pasa, en nuestro Instagram, que nos pueden seguir, podemos ver eso que hay. Bien. Y nuestro Twitter también. Ahí pueden encontrar algo, una muestra chiquitita, de las cosas que suelen suceder dentro de hoy. Claro, claro. Encontramos algo. Pero de verdad es que nosotros jugamos con el actor sorpresa, y esto es algo que no queremos perder. No, más vale, más vale. Es como el mago mostrando sus trucos. Está claro eso. Que se muente al final de la película. Tal cual, tal cual. Vamos con eso. Sebastián, vi que tienen también como un escape portátil, que es como que llevan elementos y convierten en una oficina o algún lugar en una sala de escape. ¿Esto es así? Eso lo hacemos más que nada para eventos corporativos y para algunas muestras. Por ejemplo, ahora la municipalidad de Loma de Zamora nos pidió instalarla este sábado en la de Paseo Lómitas. Vamos a estar ahí con una de nuestras sala de escape portátil. Son salas que son como si fuese una muestra gratis, digamos, más reducido, también en tiempo, ¿sí? Duran 20 minutos con elementos transportables y una temática acorde. Eso hacemos hincapié. No estoy trasladando un templo a Maya. Sí. La historia de Maya es una antimateria, es un científico que montó una especie de laboratorio móvil y hay que tratar de observar lo que él dejó de su experimento porque puede ser una catástrofe, ¿sí? Eso es un poco lo que va al juego. El juego dura 20 minutos, muy cortito, te quedás con ganas de más, obviamente, como toda la sala de escape, te quedás con ganas, pero tiene bastante de lo que te podés encontrar en la sala de escape. Entonces, aquellas personas que la viven, que vienen a experimentar la experiencia, a pasarla bien dentro de la sala, sí, es cortita 20 minutos, pero te llevas una buena experiencia, algo grato y que después te dan ganas de ir yendo a nuestras cruzales. Claro. Te hago la última que me surge ahora. Hay gente que haya dicho, che, quiero salir de la sala, tipo, me dio mucho miedo, me quiero ir. Mirá, nosotros, es un tema que aclaramos y ahí nos ponemos serios, es el encierro es simbólico. Obviamente, esto es un juego, claramente por medida de seguridad y por distintos tipos de personas que necesiten la sala y lo puedan realizar. Toda sala tiene su botón de salida, yo lo llamo así, no lo llamo como lo llaman otras personas porque no genera pánico la sala. Tiene su botón de salida que permite que las personas puedan presionarlo y se abre la puerta por la que entraron y pueden salir de la sala. Ha pasado, no te digas mentir, ha pasado, dijiste que necesitan salir de la sala para ir al baño o porque necesitan salir y a veces las personas se asustan y bueno, no hay problema con eso, pero bueno, tienen necesidad de salir o a veces empiezan con niños y bueno, son los menos. esa pregunta fue personal, ella dice por si me pasa a mí. Mirá, yo te digo lo mismo, el miedo te va a dar porque vos estás diciendo la temática, hay temáticas que no son de miedo que podés ir a jugar tranquilamente si no te gusta vivir el terror o esa experiencia de susto, ahí tenemos para todos los gustos experiencias, salas más familiares, salas más de terror y morbo también que es algo que a la gente le gusta. Ya te digo, el encierro es simbólico, estás todo el tiempo monitoreada, el personal está pasado de las cámaras y sabe cómo reaccionar ante distintas situaciones y ustedes están en plena comunicación constantemente con esta persona, entonces si necesitas alguna ayuda o necesitas salir o lo que sea, ya sea porque querés ser parte del juego y reír la pista o decís, mira, necesito salir, obviamente la solicitud es todo momento. Siempre digo lo mismo, este grupo de personas o sea, este grupo de tipos de situaciones son las menores, la realidad es que tenemos salas de hace ya 6, 7 años y no es que se transforma en un problema este tema y después mucha gente que viene con él catífica, ¿qué pasa que soy claustrofólica? Por eso también nos consulta mucho y la realidad es que las salas al ser tan inmersivas la situación se te pierde un poco la idea de encierro de claustrofólica, ¿entiendes? La claustrofólica es estar encerrada en un espacio chico, ya sea un ascensor, un cuartito chiquito, todo eso, pero vos estás en sí que estás encerrado en esa situación. Una habitación, no sé, poner por ejemplo el templo que tenemos en Palermo, vos te sentiste dentro de un templo, entonces no tenés esa sensación de encierro. Claro. Sí, 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 perfecto. Si yo quiero ir a conocer alguna de las salas de escape, quiero chusmear qué tipo de salas o qué temáticas tienen, dónde puedo hacerlo y dónde puedo reservar el turno además de chusmear. Mira, te invito a visitar nuestra página web juegosmentales.ar www.juegosmentales.ar Tiene el comp, solo www.juegosmentales.ar directamente, podés seguirnos en Instagram, Juegos Mentales OK, lo mismo que en TikTok, ahí subimos videitos, estamos contándonos, te pasamos tips de cómo jugar, cómo armar el grupo, cómo qué sale a elegir, por qué esta sala, las historias de la sala que tú también lo vas a ver en la web y si no, te invito a escribir a nuestro WhatsApp 1138-105-6177 que tenés ahí un asistente virtual y si no, revista a hablar con alguien y le vamos a dar a la sala constantemente todas las dudas que tengas para que vos te hagas la reserva y vengas a jugar. Buenísimo, te agradecemos un montón este rato con nosotros de Ostian, voy a buscar las que no sean de miedo. No hay problema, son pocas, así que podés elegir todas las aventuras que tengas. Muchas gracias. Hasta luego.